¿Tuvo Jesús hermanos biológicos? La palabra del Señor nos da la respuesta. En el libro de Mateo 13, del 55 al 56, dice ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Note usted que en Nazaret conocían los vecinos, los nombres e incluso las hermanas de Jesús.